Me gusta dar besos en la boca. Son dos mejores besos. Como beses a Gerard y a mí no. Me voy a empadar. Molas mucho. Un beso, mi amor. Que sean productivas. Productivo es dándose besos. Joder. Estaba lleno de pan y café. Dice, adiós. Creo que la mejor besa es Samantha. Por el amor de Dios, esto es precioso. Oye, una cosita. ¿Me podéis confesar quién besa mejor? ¿Quién besa mejor? Samantha. Samantha, dicen. Anahu también besa mucho. Anahu es muy apasionada. Samantha y Anahu. Tenarte es el mejor. ¿Por qué?